hola buenas tardes a todos bienvenidos a un vídeo más de este canal de este blog que se llama sostenido y el día de hoy tenemos a ángel jael ángel bienvenido hola marta y gracias por esta entrevista que me estás haciendo es un gusto estar aquí si ángel platícanos un poco cuál ha sido tu experiencia en la música que te dedicas que has estudiado bueno pues es que de pronto esa pregunta es corta pero la respuesta es un poco larga voy a tratar de ser bien concreto bueno mi primer carrera es y fue la medicina general la concluí aquí en la ciudad de pachuca y posteriormente empecé una licenciatura en música en el conservatorio nacional de música ahí empecé a estudiar canto de manera formal aunque mi primer acercamiento a la música fue cuando yo estudiaba medicina entré a un coro amateur de la propia universidad ahí fue cuando tuve mi primer encuentro con la música y pues realmente me sentí muy tocado por el sonido por el arte y yo dije yo quiero hacer lo que ellos están haciendo no sabía ni cómo y tenía la menor idea pero así fue como empecé a tener acercamiento en mi familia nadie es músico nadie no tuve yo una influencia musical directa entonces fue incidental siempre incidental ese encuentro pero me gustó y me apasionó de tal manera que pues me volví muy melómano adicto a la música sobre todo la música después de los compositores barrocos como bivaldi como bar y los clásicos como mozart esas fueron mis primeras influencias y pues cuando termino medicina voy a continuar los estudios de medicina de posgrado en la ciudad de méxico y ahí me entero que está la carrera de canto hago una audición y soy aceptado y así es como empieza esta esta formación musical que fueron tres años efectivos en el conservatorio y posteriormente me cambio a una escuela que ya no existe actualmente pero que era se llamaba instituto cardenal miranda que es una filial del pontificio instituto de música sacra de roma ahí en la ciudad de méxico pertenecía a la iglesia católica básicamente pero su especialidad era la música sacra entonces allí estudio cuatro años entonces concluyo la formación musical de siete años por así decirlo y pues terminó como cantante de ópera y como director de coreo entonces terminó la doble formación y esa es mi carrera musical actualmente también tengo una maestría en psicoterapia y actualmente desempeño en las dos funciones tanto terapeuta trabajo las emociones de las personas y soy músico también en este caso cantante maestro de canto y director de coreo perfecto interesante oye ángel yo siempre he pensado por qué es importante conocer tu cuerpo cómo eso te ayuda a cantar y interpretar mejor fíjate que esa es buena pregunta por ejemplo en mi experiencia yo no considero haber sido una voz natural así de esas voces que abren la boca y ya cantan no a mí sí me costó un poco de trabajo entonces pues como me apasionaba tanto el hacerlo el hacer música el cantar yo tuve que tener la necesidad de conocer el mecanismo si así se le puede llamar eso pues a tomar clases de canto pero también me sirvió mucho el conocimiento de la anatomía y de la fisiología humana que me proporcionaba mi carrera de médico porque si tú conoces tu cuerpo tú lo puedes usar y eso ocurre igual en el deporte y ocurre igual en cualquier actividad donde va implícito el cuerpo o sea tienes que tener un conocimiento de tu cuerpo y existen ya técnicas ya estudiadas desde hace muchos siglos que se han ido pudiendo y han sido actualmente las técnicas por ejemplo de campo ahora son muy efectivas porque están asesoradas por médicos formé atrás están asesorados por ingenieros de audio o sea el punto de la técnica actual es lograr el máximo desarrollo vocal pero siempre en conciencia de la salud vocal y eso es básico para aprender a cantar tener un conocimiento de tu salud vocal así así lo diría tener un conocimiento de tu salud vocal y viene la pregunta que todos nos hacemos cuando cantamos cuál es la respiración correcta ah bueno el canto yo creo que tiene varias bases pero la principal si lo pudiéramos definir es precisamente el aire entonces si el canto es aire efectivamente hay una forma de respirar adecuada esta es una respiración la que más indica para todos los géneros esa sí es global no es específica para algún género es global y sería ideal que además todas las personas la tuvieran también los deportistas es la respiración costo diafragmático costo diafragmático viene de las palabras costilla costo y diafragmática pues del músculo diafragma esa esa respiración es básica porque si te das cuenta la forma de los pulmones es triangular entonces la base del triángulo es más ancha ahí es donde cabe más el aire y está más o menos a la altura de la última costilla entonces nosotros tenemos que tener mucha atención en las últimas costillas porque ahí es donde están las bases pulmonares que es la parte más ancha de los pulmones y es donde van a ir los pulmones a detener a recibir mucho más aire y esa es la esa es la buena respiración la que nos sirve a nosotros por eso supongo que dices que es costo diafragmática porque se expanden las costillas al inhalar es correcto las costillas sobre todo las costillas finales las costillas finales se tienen que expandir un poco y eso hace que el músculo que se llama diafragma que está más o menos concavo se vuelva recto porque al expandirse el diafragma baja los pulmones se estiran y puede entrar más aire si yo respiro una manera alta como mucha gente cree o lo practica en realidad estoy metiendo muy poquito aire porque mis pulmones en esta zona ya son muy estrechos como un triángulo la punta de un triángulo ya es muy estrecha en cambio acá las bases pulmonares son mucho más grandes y esta es una respiración además más estética porque tú puedes introducir mucho más aire a tu cuerpo y no se nota un esfuerzo ni un cambio de postura entonces eso es muy importante supongo entonces es igual la respiración para hombres y mujeres es igual la respiración para hombres y mujeres cuando tú recibes una clase de canto o te dan una clase de canto o tú das una clase de canto lo único que varía es la forma en la que lo explicas esas nosotros a veces para dar clases de canto pues utilizamos muchas técnicas pero una de ellas son las metáforas de las analogías imagínate que estás haciendo esto y esto eso sirve pero a veces es confuso a mí me gusta ser más claro y más directo y agarrar un plano anatómico y decirles miren estas son sus costillas y este es su diafragma y aquí porque si no se presta a una libre interpretación que puede confundir al alumno ok